Las víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el periodo exterior social deben tener reparación integral. Recientemente, la Subsecretaría de Derechos Humanos nos informó que ya en marzo se le entregó al presidente un conjunto de propuestas y recomendaciones para la elaboración de una política de reparación y que desde abril esta mesa se encuentra ya disuelta. Hasta la fecha se desconoce el contenido de este insumo y las medidas que se implementarán. Las autoridades deben instaurar una política de reparación que considere a la víctima y su participación durante todo el proceso. Esta política de reparación debe contar con una regulación jurídica que asegure su eficiencia, su eficacia y su permanencia en el tiempo. Las víctimas y sus familiares no pueden seguir esperando.